Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi Dios soy el que... Mi Dios soy el que... Para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta oración se recogen ideas y palabras que fueron claves para Jesús. Jesús al término de su vida terrena, tiene conciencia de haber dado gloria al Padre Celestial, cumpliendo la tarea de Jesús, sedentor, que le encomendó y le pide con pleno merecimiento. Dice, ahora tu Padre dame gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Jesús fue consciente de que le había llegado la hora. Toda la vida de Jesús se orienta hacia esa hora final. Es la hora de su entrega pascual en la cruz y de la glorificación que va a recibir del Padre, con la resurrección y la entrada de la vida definitiva. Aquí Jesús resume la misión que ha cumplido. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. He manifestado tu nombre a los hombres. Les he comunicado las palabras que tú me diste. Y ellos han creído que tú me has enviado. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice, yo les he comunicado las palabras que me diste. Es decir, la palabra escrita en la Biblia tiene la autoridad de Dios. Por eso en la liturgia cuando se proclama la palabra se dice, sin importar quién la escribió, palabra de Dios. Sin embargo, hay quienes dudan o les tienen sin cuidado. La revelación nos instruye y nos ayuda para que nuestra vida alcance la amplitud. Solo en Dios está la verdadera felicidad. Pidamos al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones y nos convenza de la importancia de tomar en serio la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Ni yo soy el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decirnos sobre ustedes que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.